¡Suscríbete al canal! No, no, ya no aguanto más La forma de amar que tienes tú Tú, con tu lapis te cañí Tú voles mi huella y así es solo mí No, ya no aguanto más La forma de amar que tienes tú Si tu lapis te cañí Ya no aguanto más La forma de amar que tienes tú